Seguimos con la campaña de vacunación antigripal, lunes, miércoles, viernes y sábados por todas las localidades. Martes y jueves sigue la vacunación antigripal junto con el operativo Detectar para todos los vecinos que tengan algún síntoma compatible con COVID pueden acercarse. Lo más importante es que los vecinos se acerquen, se vacunen. También estamos con la Secretaría de Coordinación, que es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, donde los vecinos pueden acercarse y preguntar por todos los servicios que tienen cerca de su casa, de su barrio, y si tienen alguna sugerencia, algo, también estamos para escucharlos. Así que invitamos a todos los vecinos que se acerquen, que traigan todas sus propuestas y que vengan a vacunarse. La idea es esta. Muchos con la pandemia a veces tenemos miedo de acercarnos a los centros de salud. Entonces nuestra propuesta es que el vecino vaya donde se sienta cómodo, que sea cerca de su casa, al aire libre. Hoy nos acompaña el día, así que toda la familia pueda acercarse y recibir la vacuna antigripal en este caso. Y los sábados estamos con las vacunas de ingreso escolar, de calendario obligatorio y la antigripal. Que sigan, que por la página, por las redes sociales, se publican las fechas, pero vamos a estar por todas las localidades en las próximas semanas. Bueno, hoy tuvimos una gran convocatoria. El día también está hermoso. Así que estamos aplicando ya hasta dos horas y van más de 150 vacunas. Así que muy bien por la gente que se acercó y a la difusión que hubo de esta campaña de vacunación. Hoy acá estamos vacunando mayores de tres años, sin límite de edad. La única condición es no tener fiebre y tener 14 días de diferencia si se vacunó con la vacuna del COVID. Es importante que la población tome conciencia, se vacune. Así disminuimos la circulación del virus de la gripe, más para los ancianos y los pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal. Así que es muy importante que se vacune. Esto es acercar las vacunas a la gente, para que la gente vea, se informa, viene, se comunica a los vecinos. Así que el acceso a la vacunación así es mucho más fácil. Y me parece muy bien porque hay gente que necesita la vacuna, dado la época del año que todos se enferman y así están protegidos. Aparte para los chicos, gente mayor también les hace falta. Andábamos buscando para vacunarnos con mi marido y no podíamos encontrar, viste, o tenías que tener el permiso, digamos, lo de PAM y todo eso. Entonces, cuando vio, pasó por acá y me vino a buscar volando.